Usted tuviera de la guiado aquí igual que yo durante los últimos 20 años, pensaría que ya lo conoce todo, pero se equivoca, porque a usted le falta conocer la otra punta. Mañana usted se sube al coche, agarra para la barra de abandonado, puse al puente, camina un poquito más y ahí está. Terraza de manantiales, la única playa con pueblo privado, una plaza mayor, calles peatonales, calma y todo eso a sólo 15 minutos del ruido de gorlero y el sano esparcimiento que brinda el casino. Terraza de manantiales, la otra punta.